...y Superfly, desde luego la sinobre en tu regreso, este será un terrorífico encuentro, hoy día de muertos, por eso es que yo soy triple A, aquí en Telequisa de Forza. Llega, en esta lucha por la supremacía, por el todo. Aquí está, su majestad, el águila imperial, el sol, Suzuki, y arriba la legión extranjera. Lo avalan demasiadas luchas de esta naturaleza, luchas que lo han dejado en la cima del planeta Tierra. Y cada día la violencia se apodera de él, más, más, más y más. Por eso es un privilegio presentarles, 194.000 watts de violencia, con ustedes, Electro... ...en Alemania... ...en Japón... ...en Alemania... ...en Japón... ...en Alemania... ...con uno de los físicos, sino el que más impresionante, y que no viene a caerles bien, viene destrozado. ¡Este es el multicampeón para triunfar! ¡Nacido para triunfar! Tengan cuidado No se lo atraviesen en el camino Con ustedes ¡Ready! Y aquí está La sorpresa ¡Como seco! ¡Sergio! ¡Sergio Mayer! Buena música, por favor Para presentar como se debe Sergio Mayer Por favor, cuádrate, hermano Porque aquí Se queda la clara La entrañable transparencia Del nuevo director De la triple A Conar El comandante El bárbaro El ejército El ejército de la triple A Que vencerá A la región extranjera Y que va a provocar Que se retire el piñante Rivera Conran y todas las bolas De la ambición Aquí está Señoras y señores De la máxima Y elegante Escuela del Aire También es comandante Pero este sí Egresado de una academia Y no un farsante Como Conan Aquí está Super Un hombre con experiencia Un hombre que le viene Dar la solvencia Que le viene dar la fuerza A este ejército Que le viene a respaldar A licenciado Joaquín Roldán Y aquí todos los paisanos Lo van a apoyar a morir Lo van a apoyar Porque este hombre Les pide ayuda Les pide fuerza Les pide la energía Les pide el coraje Para ser ídolo Hay que trabajar Hay que demostrar La calidad del sabe A qué se va a enfrentar De la región extranjera Pero la clase El buen El buen luchar Está con nosotros Está con nosotros aquí El líder de los niños El rey de los ocho ángulos Del cuadrilátero ¡Gol! ¡Gol! ¡El líder de la cruz! ¡El líder público El público de la Cruzcrita, las mujeres aquí están, con la creación de Toño Peña, donde se ha llegado hasta donde ustedes lo han dejado, gracias, al talento de Esterrecio Montano, cultura mental y cultura física, ídolo en todas partes, hasta Mayer siente envidia cuando lo ve, es mejor conductor que tú Mayer, escúchalo, es mejor conductor que tú, Sergio cierra la boca, pídele una hamburgia con Mayer, aquí llegó tu maestro, de Monterrey, para Veracruz, el grito fuerte, el aplauso para, a ti, lo ve, Amigos de Veracruz, y para cerrar, para cerrar el clásico AAA, esta es la popularidad, y este es el talón de Aquiles de Gómez, y lo sabe perfectamente el cubano, este hombre va a cambiar la historia de la lucha libre AAA, Es por eso que es invitado, aquí aparece ya el licenciado Joaquín Roldán, que sabe cumplir, su palabra, y es por eso, es por eso que se hace presente, el va de secos, a la otra esquina, y aquí ya, dejamos a este hombre, Con ustedes, ¡La Marta! ¡Tarán! Por la supremacía, como referee, el mejor del planeta, ¡El Tirante! ¡Eres! Como secos, con los rudos, Sergio Mayer, y por el otro lado, cualquier macuarro, en este caso, todo por las sedices, nos vamos a recuperar. ¡A ver, a ver, a ver, que quede muy claro, compadre! ¡A ver! ¡Avegos aficionados! Este superfly ya está listo para una lucha de esta magnitud Después de todo lo que le ha hecho, Electro Se lo ha ganado Yo creo que está preparado después de tantas batallas Pero le siguen dando Y mira, de Kenzo, de Relic Que qué bárbaro, qué luchador, qué portento de físico Oye, ¿y sabías que él tiene la posesión de las cenizas? Exacto, Relic Es el que tiene las cenizas físicas El asesino Otro de los detalles importantes es que X-Pac Ha estado conversando con Joaquín Roldán Aparentemente X-Pac Cree que los minutos de Joaquín Roldán al mando de la tripe ya están contados Pero la pregunta ¿Se podrá confiar en X-Pac? ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe porque todo el tiempo ha sido rudo, Jesús, tú lo sabes Sí, además es una buena pregunta Pues hay que esperar ahora sí Ah, caray De que en el remoto y absurdo caso de que Conan gane Tiene a Alex Kotlop como aliado, ¿no? Pero, ¿tendrá palabra de honor? Bueno, pues quién sabe, En el remoto y absurdo caso de que Conan gane Su mandato comenzaría en Cuernavaca Dios guarde la obra Si me permite tomar la palabra A partir de este momento Si pudieran en el estudio meter las galardrinas para Alfonso, espantazuegras, espantazueñas morales Bueno, ¿quién sentí antes? Ahí está Recordar además de que La última vez que el licenciado Roldán fue seco de algún luchador Pues terminó en el hospital Y apenas terminó de pagar por su detadura Ahora, Latin Lover decidió regresar para este evento Al ver a lo que dice Latin Lover dijo que regresa por el orgullo Porque ya Conan le cae en el hígado Sí, y para reforzar el servicio Pues mira que te estás despidiéndote de tu chama Como comentarista Sigue payoleando con Mariano Tiene el regreso de la alegrada Tiene el regreso de Latin Lover Y en el momento justo, vámonos Vámonos, Parca, vámonos Parca Recuerden el que no salgas a perder, ¿eh? Sí, así es Creo que estamos muy nerviosos Ready, ready Kenzo Mira nada más como trae a Latin Lover Superfly y Octagon Parca, lo que está del chabrito ¡Bien! Hace mucho tiempo no lo veía No lo disfrutaba con el calcadro Y aparece desde las alturas Superfly Y ahora es Electro Electro Oye, ¿para dónde ver? Mi querido Andrés Mi querido Jesús No, no, no No te despegues Ahí está el rostro de Latin Lover Está Desmostrando Que tiene aquellas para continuar En la lucha profesional No cualquiera lo puede hacer Octagon La Parca Es el ejército de la tribu de Ángel Oye, Ayuz Y Sergio Mayer Si no se puede ver con Latin Lover No, pero Latin Lover Es mil veces mejor que el duro No, 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 no Deja, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Me gusta A lo mejor a gente Me gusta más como da la maya Cómo conduce O sea, eso es tan subjetivo Claro Así es que vino con la maya No se meta Es de armas tomando Yo lo sé Lo descuento de una vez Pero ya Sergio Mayer No sabes dónde se metió Espérame 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 Yo desde ahora le doy La dirección de Relaciones Públicas Al soltar Ay, ay, ay Cómo te arreglas Al favor Mayer En lugar del ingeniero Vídeo Bueno, pues entonces Esto fue El castigando a la parca Buen físico Qué imagen tan importante Tiene el lugar del parco El mar Santo Bienvenidos a la concuridad Total Pero total Tremendo Tremendo compromiso Tiene la parca Octagón Enfrentarse a quien Se suficientemente El delante Todo Nadie se ha podido Pedar, eh Nadie Se va octagón Parece que se va Muchos años de experiencia Se va, se va, se va Se va Y se fue Pero no pasa nada, hombre Bueno, se fue Se fue Espérame Espérame Se fue octagón Y No, pues Se armó por allá Es parte Es parte De la locura Espérame Se fue octagón Pero sabes lo que pasa Cuando los dejan Sí, hay una Superintolución Claro Numérica El octagón ya le valió No, no le valió Tenía que salar No, o sea Él ya está bien O sea No es reprochable Lo que hizo El octagón Pero también entiendo Lo que tú No entiendo Pero también es justo El octagón El octagón Sí, 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 sí Lo asombría Aquí hay que trabajar Totalmente El rey del coche Cuántos watts De potencia 194 mil Ya le aumentamos Este como la devaluación Compadre Oh, la devaluación Ya Aumentamos los watts Está rey Que al revés Que al revés quiere decir Killer Que asesino Es un mega luchadorazo Conózcalo Aquí está Él aquí Quería que el Suzuki Listo para este pase Se va Mira Se va No, no, no Oye, si ya se enojó Conan Ya le dijo Regresa Conan le dijo Regresa También se lo fue Conan Conan le está diciendo Que regrese Electro Se lo fue Es que sabes qué Entre más allá Más le destrozas Más facilito Exactamente Conan se enojó Conan Ya con la experiencia Que tiene Ay Ay Ya le cayó La aventó La aventó Y sabes Que eres Conan Teli Cari Que tal Y le dice Ya que Digo Teli Cari